Gracias por estar en los ojos y que quiere la gente, yo que cante! La verdad, ya en el campeonato, eres un hombre, que te descubrirte que eres un hombre, que te descubrirte que eres un hombre, que te ha robado y que no te has a tirar bien. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!